Música God, el día de hoy hace demasiada calor Pero bueno, estamos de regreso aquí en la actualización 2.4 Así que, lo que tengo planeado por el momento es revisar bien las dificultades maestro Y probarles, ah wait, ya están disponibles las reliquias elementales Al parecer sí Yeah, está disponible Oh So, que hacía esto, consigue un personaje de bronce, plata u oro Y las opciones son personajes dorados Twisted Metal Un Touchable Pico, que es muy buena Regularly Blonde, bastante buena Brain Freeze, eso es bueno Idol Thread, que es la exclusiva Hay buenas opciones aquí para lo de... lo de agua Vamos a ver si tenemos suerte ¿Cuánto es? 1 por 300 Eso es bastante, pero... Todo por... todo por la investigación Se ve bien la reliquia Se me olvidó Tengo que volver a grabar el nombre de la persona que se encarga de... De diseñar las reliquias y todos los artes 3D en este juego In Denial, ok, bronce Ahí sí, hay bastante bronce Bastante bronce que se puede obtener Ok, la cámara no... Y lo de la esencia elemental Ok, eso es lo que obtiene Conseguí más con 300 No, gracias Tengo mi esencia, pero aún no sé cómo conseguir la disque toda absolutamente. Alright, ya podemos salir de aquí. Y a ver, recolectar lo que tengo en Price Fights. Uh, ya tenemos el primer Price Fights del Mental. Si me hubiesen dicho, o lo hubiesen reportado. ¿Saben qué cambio de planes? Ahora vamos al Price Fights del Mental. No sabía que esto ya disque iba a llegar al tercer día, porque habían dicho que eran 5 días. Y... Se ha aparecido el tercero, así que Hightight. Y creo que está Monette, creo que es su nombre. Es la imagen, así que... Ok, vamos a ver cuáles son las recompensas. Esencia, 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 esencia. Mucha esencia. Bastante esencia. 6 millones es el milestone. Wow. Ok. Eso es muchísimo. ¿Y qué obtienes aquí? Fragmentos de esencia. Y... fragmentos elementales. Ok. Y rango 1 y 10 es la esencia completa. Wow, 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 wow. Y piezas para... Oh, ok. Piezas para... El Shard to Relic. Pero para la plata y luego consigues para el Adoro. Ok. Me gustan estas recompensas. En parte me gustan las recompensas. Garantizado tienes una reliquia de agua. Tan solo por participar, así que... Algo es algo. Ok, vamos a esto. Ya cambié absolutamente mis planes. Ok. Antes de continuar, elige tu equipo de defensa. ¿Cuáles son las reglas para este PrizeFights? Ajá. Water Element Fighters. Peleadores de elemento de agua. Ganan armadura por 2 segundos. Por cada golpe que sufran, les quitará el stack. Ok. Cuando tengan armadura, los golpes desactivan los movimientos especiales de tu oponente. Hmm. Ok. Buen equipo de defensa, como siempre. Un Touchable Peacock. Combinada con... Big Top Cerebola. Combinada con... Immortal Fiber. Y ponemos Immortal Fiber de primero, porque eso es lo que queremos con la Bomba Humana. Me sorprende lo bien que se ve el stream en estos momentos. Ah, excelente. Ahora va a caer una tormenta y va a arruinar mi audio. Ok. Vamos... Queremos ganar los puntos rápido, así que... Vamos por la opción difícil siempre. Ok. Pa 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 pa. La verdad es bastante fácil, va a haber... Cold Stones no te he usado en tiempo. Filia, Frosty, esto también. Y... Vamos con Brain Freeze. Ahí tenemos el equipo de agua apropiado para este Price. Fuets. Y supongo que esta tipa ya está leveleada. No tanto. Vamos a ver si lo logro Stuneando. Bien. No. Y si haces eso... Cablamos. Yeah, yeah, yeah. A ver, te agarro. Y... Revives. Revivió. Agarrada. Y no fue Stuneada, lastimosamente. Y yo también he staggeado. Ahí está la armadura. Permafrost. Ah, ok. Es... Cada vez que ellos golpeen... Ok, ya está. Espera, la cosa es permanente. Porque llevan... Ah, no. Es cada vez que les pego... Ellos pegan los Stags. Pero... Tan tal vez que... Acumulen los... Los cuatro... Se vuelven invencibles. Ok, eso es... Tenebroso. Nice. Mmm... Esto puede hacer que las peleas más... Más a la larga se vuelvan súper súper difíciles y... Ellos pueden staggear las cuatro piezas armaduras. Porque recuerden, cuatro piezas... Cada pieza armadura es 25% de resistencia. Creo que le canceló un Blockbuster. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Pero! ¡Pero! Bienvenido, Jeremy. Gracias por venir. Estamos compitiendo 150 mil tan solo para 5 puntos de esencia O sea, los premios para este Prices pueden ser un poco crueles Pero Estamos compitiendo por el nuevo Recurso, me imagino que en el futuro Van a ajustar ese, pero Por el resto de este mes creo que vamos a tener que Conformarnos a estos nuevos Precios de esencia Man, freaking tormenta que está cayendo Por el momento mi equipo sigue siendo Vial, so nice Y espero que Con los cambios de memoria que hicieron Que le hicieron al juego, sea posible Que pueda hacer un stream Un poco más largo, sin que el juego Construiblemente crashe O sea, porque te van a Tengo que bajarle La intensidad de la luz Porque eso está calentando mi teléfono Siguiente tema de Big Sacks Un personaje de bronce se está patiendo trasera Bien 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 Buena Ok, las Hobbes Tú eres la que se ve como la más importante aquí ¿Puedo agarrarla? Oh my god Oh my god Ah, pero no comba de esa manera Listo Había visto a alguien en el concurso de combos Combiando así con Beowulf Y no solo me llevo la idea Alright, le aparece dude Bienvenido Y, what's up Hmm, pensé que estaría ganando O acaso estoy ganando más experiencia Y entonces no estoy obteniendo los puntos necesarios para subir rápido Si eso es lo que está ocurriendo Supongo yo Porque sigo agarrando los equipos más fuertes En estos momentos Alright, ¿quién sigue? A ver, vamos a reducir La luz aquí Creo que eso no afecta El stream Pero si le quita algo de peso A mi teléfono Ok, Inkling Tú Vamos con Bloody Valentine No recuerdo cuál rayo es el Beowulf que tengo mejorado Porque tengo tres Creo que es este Así que ese no puedo usarlo Así que para ese Beowulf No sé si es una... Creo que es justo Aguanta, ganó armadura porque solo pasó tiempo Está que... Ok, tengo que leer las reglas de nuevo Se taquea la armadura Por ciento Cada... Cada dos segundos de una armadura, ok Así que en un total de ocho segundos pueden conseguir Ok, no sé si de verdad quisiera hacer eso En ocho segundos En ocho segundos Si no han sido tocados Entonces Se vuelven invencibles Oh my god, me atapó Oh my god, qué vergüenza Y... Pratatatata No sé si es cambio... Si al mover una de mis ventanillas Entonces esté causando algún problema con el stream No quiero arriesgarme Ok, ya me están tirando la basura Que es esta... Armed Forces Pero... No voy a arriesgarme Por el momento no voy a arriesgarme aún Acaso ya pueden ganarles No, ya estoy que fuera de mi liga Ok, vamos a poner a... Para ese Wi-Fi de primero Tan solo para... Sacarlo lo más rápido posible Vale Así es Bien Y por mi Uy, ese mono elemental ¿dónde está? Good Good 21 22 23 23 25 Vamos, la quiero muerda Que casi la... oh my god Lárgate pa' allá Oh my god me salve Y... adiós Ok, sigues tú Y no pienses No, ok, como que la persona que tiene esta army force no le ha desbloqueado su obligada más poderosa Ay, esta se salvó de mi moneta especial Oh yeah, recovery En tu... En tu golpe de bajo creo que es Ahora estamos ganando una buena... una cierta cantidad de puntos Ok, hay quienes siguen... Uh, sí que me están tirando basura ahora Más que nada las... Untouchable Peacocks Ok, vamos Para esto... requerimos de... Alguien más fuerte Ok... El Lysa... Divo Intervention... Ok... ¡Comienza a... Toma eso! Vamos a hacer el cambio colocaste la trampa claro yo no voy a acercar, ah acá, me atropo en Backlash y me atropo oh en blockbuster tendrá seguro nada de armadura perdí va a caminar pa'lante, oh my god caminó pa'lante trampa, como no la tocó y como eso no alcanzó no, muerde, no importa que tenga superamadura, te voy a pegar con todo ok, vienes tú ok, funcionas? yes, claro que funcionas en otra vez que la mayoría de los blockbusters cuando haces golpe pa'rriba y entonces lo mandas pa'rriba en vez de saltar para continuar con el autocombo cancelas ese salto con un blockbuster o un movimiento especial y siempre va a chocar, siempre va a conectar alright, Jinx el equipo se ve fuerte pero todavía no estamos ni que con los más fuertes, recordemos que tenemos que esperar hasta las creo que hasta las 15 o 16 victorias o peleas para poder encontrarnos con los verdaderos dolores de cabeza ok ven tú daño oh my god pensé que podía entrar aquí estoy a distancia oh my god y... me respondí va bueno, raza de nivel venza tu plan uuuh, para ser de plata no tienes mucho daño uuuh, para ser de plata no tienes mucho daño bla, 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 bla que raro fueron esos 3 últimos golpes ahí que raro fueron esos 3 últimos golpes ahí ok, hacemos esto y luego hacemos esto y le quitamos toda la regeneración de vida uuuh, eso fue sucio asi que cuando venga ya no tiene que tanta vida para molestarlo y suena lo que esta y no la mato y no la mato si ok, viva toca, toca, toca y... casi si ok, vienes por mi, vienes por mi y... otra vez oh, buen uso del intercambio y... como ya no tienes la regeneración de vida, adiós faltas tu bien no ¿algo mas? o ya no tienes opciones ah, creo que si las tengo en la esquina y le hago el brass knuckle rebota y luego le puedo hacer la helice bien que les pareció ese final solo este tipo de combos de rebote lo puedes hacer cuando tu cuando solo quedan cuando solo queda un oponente y ya la verdad es muy buena cosa, no se si los desarrolladores habían pensado en eso bueno, pensaron en eso porque creo que en parte de la programación es que cuando haces el relevo uuuuuh ven ese marco de ahi el marco de krisk su filia tiene ya su habilidad marquis y es dorada oh yeah quiero esa pelea denme esa pelea les de los que hay que ganas en el repertorio, creo que ahora si este Beowulf es el correcto up, tu eres la ultima salvación y Death Locks porque te quiero Vamos adelante. Ok, ¿cuál es tu habilidad Martín? Palabra activada. Blood Letter. Creo que el golpe bajo es el que me otorga más daño. Voy a alzar ese ahorita. Ah, no sé. Creo que conectaba. Creo. Ok, Sheldrullet que tienes tú. Un inbloqueable. Blood Letter. ¡Joder! Ah, ok. La casa de armadura solo funciona con personajes de agua. Ahí está. No es raro, entonces... Básicamente para este Prize Fight lo único que tengo que hacer es evitar los personajes de agua para que no... Me empiecen a hacer... Me empiecen a hacer esas... Esos destaqueos de la armadura. Si es así. Ok, ¿alguien más con una habilidad Marquis? Y... No, nadie. Uh, ok. No quiero... Quiero evitarme a este Epic Sacks porque sé que con él es... Disque una pelea de chance. O consigue la armadura y luego me causa el stun, o... No consigue la armadura y yo gano la pelea. De verdad no quiero dejar eso a una pelea de 50-50. Que venga, B-W. Que venga, B-W. Buen intercambio. Vamos a hacer lo mismo que todo. Vamos. Y... Te atrapó. Splash. Y me agarraste en todo lo que sé que sé, ¿no? Ah, como... Lo broken que sería si pudiera agarrar la... Con el agarre de silla. Ok, esa es tu muerte, eh. Porque estamos en Hype Boat. Bueno, no es Hype Boat, no es para ti. Para ti, sí. ¿A Hype Boat? ¿Quieres más Hype Boat? Oh, yeah. Hype Boat. Yeah. Eso en Street Fighter es... Throw Loop. Si logras agarrar a tu oponente... Varias veces a través de un agarre normal. Porque el computadora se confunde y dice... Oh, ¿cuál es su siguiente movimiento? Agarre. Ah, pero ¿qué era ahora? Ahora, ¿qué hizo un agarre? ¿Otro agarre? Ah, rayos. Dos agarres. Definitivamente no iría por... Otro agarre. Lesta. Se acabó la pelea porque le bajé toda la vida a punta de agarres normales. Hmm. Ok. F-D-A. Hmm. Ahora he cambiado el equipo de nuevo. ¿Qué tenemos? Me toca a Firefly. ¿Pero es la Firefly levelada que tengo? Sí. Ok, Firefly. Ni siquiera sé si la he... Ni recuerdo si la he levelada bien. La que sí está levelada es Buzzkill. Buzzkill tuve de primero. Eh, bienvenidos a las diez personas que están... viéndome a stream. Me hace provenir y se los agradezco. Ok, este está atrapado en una animación. Oh yeah. Ok. So... Eso lo aprendí de... Uno de los... Vídeos de... Para el combo contest de esta... Painwheel. Que en las garras de ella aparece ese reset que ella posee. Pero tienes que hacerlo... En un momento específico. Porque a veces el juego se laguea... Y pierdes la conexión de... De las espinas. Pero que ella pueda... Si le equipas tres espinas, ella pueda... Hacer un loop de tres veces seguidas. Eso es... Broken. No. Ah, rayos. No se lo mueve. La voy a evadir. Yuuu. Buzzkill. Niau. Pagarás por rezo. Ok, estoy sufriendo porque ahora... Como le bajo la intensidad de la luz a mi... A mi... Oh my god, niña. ¿Qué estás haciendo? Ok, tengo una armadura. Dos armaduras. 50% de reducción de daño en estos momentos. 50% de reducción de daño en estos momentos. Oh my god. Si tal vez se le hubiese presionado un botón... Me hubiese matado con eso. Y... Ahora me mata con eso. No, gracias armadura. He sobrevivido. No, gracias armadura. He sobrevivido. Oh my god. No dejemos caer en la derrota aquí. No caeríamos en la derrota aquí. ¡Bien! ¡Hola! WeTravel 2018. No me digas que acabas de crear tu cuenta en estos mismos momentos tan solo para venir aquí. Si es así, muchas gracias. Y si no, en serio creaste tu cuenta de Twitch del 2018. Ok, estamos cerca ya de conseguir el tercer milestone, pero de nuevo, las recompensas en este price fight toman tiempo. Oh, gracias Wittre. Muchas gracias. Ok, oponentes. Mikil. Con esa... Squiggly que se la pasa reviviendo. Y Last Hope que también puede revivir, creo que era esa. Y Brain Freeze, alright. Mizukage. Ok, esta persona se salvó de que agarre esta. ¿Y quién es este? Hagar Ragnarok. Eliges esos dos nombres simplemente inventando cosas a lo random. Y creo que... No sé, Hagar de Street Fight. No, de Final Fight con Ragnarok. Pero, ¿cuál Ragnarok? Vamos a ver mi kill. Tan solo para ver qué tal esa Squiggly. Yo la tengo. Y la he conseguido, pero me falta levelearla porque le di todos mis puntos a... A la otra Squiggly que tengo. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Ya es 28k. Ok. Ya aquí tengo que poner un seguro. Y... Ambos son de agua, así que... Poltergoods pueden cargarse. A ver, vamos a hacer esto. Squiggly contra Squiggly. Hola, Ultracall. Bienvenido. Ok, la pelea de las no muertas. 9000. Dead of Winter. Buen inicio. Ven por mí. No, no de esa manera. Oh, Dios. Aún no. No he peleado contra suficientes Squiggly como para saberme cuál es el combo regular de ellas. No es nada. No es nada. Ok, puedo castigar eso. Puedo castigar eso. Claro que la computadora va a saber cuál es el momento adecuado para poder hacer... ...la carga de dragón. ...la carga de dragón. Y lo hace seguro. Oh, Dios mío. Oh, no. El grinder. Eso... Ok, eso fue a punta de chip. Eso fue pura chip. Ok, te stuníes ya. Para que te mueras. No, esa es la mole. A eso le digo la mole cuando te sacan esos top blockbuster a la vez. No, porque no puedes hacer nada. Tienes que tragarte todo el daño que te va a venir. Sea bloqueado o inbloqueado. No, inbloqueado. Tienes que tragártelo todo. Bien, 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 bien. Atrapada. Bien. 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 Ok, por alguna razón no les estoy haciendo nada de daño a estas tipas. Y eso que este Big Bang está al máximo. Ah, dice Backlash. Ajá. Ahí. Ahí. Y rebotas. Nada de eso. Si logro matarte aquí entonces estoy perfecta. Uh. Y yo que habría presionado un botonighter. Ok. Ok, tú muérete ya. Por favor. Ok. Oh my god. Si quieres un tanque. Ok. Ahora que venga esta Squiggy. Y creo que hicimos la buena decisión en matarla de último. No. La mole de nuevo. No vengas con la mole de nuevo. Oh my god. De mi cara. No vengas a irrespetarme de esa manera. Ahora. Ahora si es inseguro para ti. Yeah. Las esencias elementales solo sirven para posicionar personajes a diamantes. Ah. Supuestamente. Y supuestamente deberían. Deberían estar dándote reliquias elementales porque. Creo yo. El día de hoy es que ya. Están disponibles públicamente las. Las reliquias elementales. Si podías comprarlas con dinero de verdad. Pero ahora puedes comprarlas con tus cristales. Pero creo que las esencias primordialmente son para. Para lo del rango de diamantes. Y las están haciendo como que sean difíciles de conseguir. No sé por qué. O sea. No es como que todo el mundo va a estar corriendo por ahí con personajes de rango de diamantes. ¿Cuál es ese nombre? Deville Lux. Bienvenido. Estaba mirando nuestro stream viejo Cuando me llegó la notificación Gracias Guilla por venir Es buena la cerebelada de agua La cerebelada de agua Bueno La de bronce, vanilla es la de agua Y luego está la de oro La de oro de agua O sea es un personaje dorado, es bueno Pero Comparándola con las otras Con las otras dos cerebelas de oro Que hay disponibles Es la más débil Porque definitivamente Harley King Cerebela es mejor Y Armed Forces O Fuerzas Armadas también es bastante buena Esta de aquí Frosty Brain Free Cerebela Ella se enfoca en daño Así que las otras hacen más cosas Que solo hacer daño Así que eso es la que la sobresale Black Dragon Con una cerebela de agua Bronce traída a oro Y una habilidad marquee disponible Ella nos agarra Estamos muertos Vamos por una dificultad normal Aún no llegamos a 15 Al número 15 Cuando llegamos a 15 Es que ahí se puede poner fea la cosa A ver Big Bang se queda de último Pero ok ¿No había desbloqueado la habilidad marquee de Big Bang? Creo que la tengo A ver No Solo East Recibe 5% menos de daño Cuando ya no tengas compañeros vivos Ok Recibe 5 menos de daño Cuando Big Bang tiene compañeros vivos Interesante Interesante Si lo dejo de último Entonces esa habilidad es súper buena Pero Aquí definitivamente Hicieron una habilidad Que tienes que pensar Y que En la posición de Big Bang Si lo vas a poner primero Si lo vas a poner de último Y ya Eso sí que es la única Los únicos elementos que influyen En esa habilidad de marquee Marquee Y dame tiempo para cargar Bien Ven por mí Ya va Ya va Ya va A ver si logras el combo Bien Reset Casi Ok Vamos a nuevo por el combo Ah rayos Fallé Y me agarró Ok Oh my god No está haciendo tanto daño Por lo menos Oh my god, quedé un poquito lejos, damn it, me estaba arriesgando demasiado Ok, eso fue extraño, y se dejó, gracias Fallos, esperamos, ok, tiene que ser cuando cae la aguja que tengo que hacer el reset ahí Bitch, deja de regenerar tu vida, yeah, toma eso Deja de regenerar tu vida y deja de cargarte con armadura Uh, si eso hubiese combinado, oh my god, eso como sería demasiado cruel Espinas combinado con, con, oh my god, con el blockbuster, el blockbuster ha estallido Uh, hay posibilidades ahí Tráeme a boss kill Oh, 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 ah donde fue tu vida Ok, conmigo vamos Yo tengo 3 diamantes verdes Para mi valentine cirugía general Oh nice Pero aún te falta entonces conseguir Conseguir tus Personajes que vas a quemar Lo cual ahí sí tienes que pensar ¿A quiénes vas a matar? ¿A quiénes vas a quemar? Maldita sea con... Ok, ahora sí está cayendo la tormenta Perdón si esto afecta en algo el audio Ok, déjeme cerrar las ventanas A ver si eso calma un poco Todo el ruido que va a estar ocurriendo ahora Aguanten Ok, lista ¿Qué opino de la nueva actualización? Y también bienvenido Vukar Bienvenido ¿Alguien llevó a un Cold Stones Beowulf A oro Y le dio su habilidad marquí? Quiero luchar contra él ¿Qué opino de la nueva actualización? Me gusta Nos va a llevar un tiempo Entender bien Cómo funciona Todo lo que es Este sistema nuevo De habilidades De las esencias elementales Y las reliquias elementales Pero La nueva dificultad maestro Los nuevos cambios a Pricefed Para que todo el mundo Pueda participar bien La reliquia de plata y oro Eso ayuda a todo el mundo Y Y la verdad O sea, por el momento No es que nuevo contenido Para todos Sino Cambios que van a ayudar A darle más Vida o longevidad A los modos que ya tenemos Porque ya Para la siguiente actualización Es la que viene con El nuevo contenido de historia Ok Buzzkill se mantiene con vida Pero aún así Y necesito los Los de viento Porque los de viento Le hacen counter A estos de agua Poltergooth Ya no puede continuar So Vamos con esta Creo que así está bien Salvo que Si puedo Levele a la esta Oh, nice Tengo 705 De esta ¿Qué puedo mejorar? Tu última habilidad Man 100.000 Sheesh Bueno No voy a poder Levelearte De un buen rato Creo que era 25.000 Por cada una de estas Pero Whatever Hola gente Bienvenido Neutrex La exagerada cantidad 5 de oro Disculpe Pero es Demasiado La verdad Si O sea 5 personajes dorados Tienes que sacrificar Para poder llegar Al rango dorado Y maldita sea Con esa habilidad Pero La verdad Shit Qué raro Jóvete 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 Y sangra Bien Jóvete 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 Cuanto daño Hice a esa silla Jóvete Sangra Muérete Siente las balas Y siente el tiro Cuesta muchos puntos de experiencia Para oro y diamante La verdad, sí, tan solo Te cuesta bastantes puntos De experiencia Llegar a tan solo oro Bastante tiempo te lleva Tan solo llegar a oro Y ahora que te dicen que Que te recetan eso Y tienes alrededor de 60 niveles más Para subir Según había escuchado de una Persona que juega bastante Scolvers Mobile, dice que para llegar A un personaje a oro Le toma alrededor de Dos semanas Full y que sin parar de jugar para poder conseguir Un personaje A nivel dorado Al máximo Todo Ahora con los nuevos cambios Dice que aproximadamente Para llevar a un personaje a oro Al máximo Sería una semana entera de juego Pero para un personaje de diamante Aún falta ver Que tanto Que tanto toma Para llegar a eso Marcos 901 Equipo fuerte Lord Dead Se está repitiendo Sassy Panda Vamos con Sassy Panda Tengo muchísimas Valentine Se plata Las voy a quedar todas Ok Aún no he probado esto Pero Tengo la idea O tengo el plan Que tal si Le mando a oro Varios personajes de plata Varios personajes de plata Los mando a oro Y esos son los que yo voy a quemar Para entonces llegar al rango De diamante Tengo que revisar eso Runnerf Adelante Y vamos con In Denial No, el equipo se vuelve muy débil Ahora creo que está Un poco más competente Esponja Enloqueciste ¿Qué esponja? Ok Bien Bien Sienta la aguja Buena 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 intercambio Quiero hacerte Pégate con Inbloqueable Pero no me deja Buena 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 ¡Cayos! ¡Y adiós! ¿Qué más dicen? ¿Qué opinan de la nueva variante de Filia? Aún no la he encontrado. Estoy trabajando en conseguirla ahorita mismo. Probablemente en el futuro pueda darles a ustedes una crítica acerca de todas las nuevas variantes que están en el juego. Sé que algunos no las van a conseguir porque algunas son exclusivas, pero estoy viendo cómo consigo una ayuda para entonces poder darles a ustedes mi opinión y un review así completo de lo que son capaces las nuevas variantes. Por el momento la más poderosa es definitivamente la nueva variante de Valentine, porque que ella te cause stun mientras que ella está recibiendo golpes es súper súper fuerte. Pero por fin aún tengo que revisar qué tan buena es. Ok, aguanten un momento. Tengo que revisar algo. Discúlpeme, Yay, por unos minutos. Ya, listo. Ya. Ok, ahora ignoren todo lo que estuve diciendo. Eso es lo que ocurre cuando termino presionando un botón y no me doy cuenta. O se me olvida que presioné el botón para mutear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tienes, ahí tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man, le bajo toda la barra del blockbuster. O sea, soy inmune al blockbuster imploqueable gracias a la habilidad marquee de esta cerebelá. Y se salvó. Cerebelá esta habilidad marquee hace a Cerebelá un monstruo. Aparte de que Cerebelá ya era el mejor personaje del juego, ahora es mucho, mucho mejor. Por eso, para aquellos que están pidiendo, hey, metan PVP jugador contra jugador en la actualización. Quieren que una Cerebelá venga, los haga y les arranque todo lo que tengan. No. Porque ahorita mismo Cerebelá es la cosa más injusta que hay en este juego. cuว Diamonds are for others sin duda pero, sin ser los... invloqueables. Bueno pues ya, así ahí es donde se fue todo. Mímica. Ok. Aún no sé si de verdad hay... Cuando veo las noticias y veo ese cuadro de una persona por ahí haciendo las señales con los dedos De verdad habrá alguien que no pueda escuchar haciendo eso Ok, dos Cerevelas y una Filia o una Big Top Cerevela, vamos con este Ok, el nombre de este tipo me ofende Creo que regresaron la habilidad Marquee para que la gente no pida multiplayer Aún, o sea, no es que no vamos a recibir exactamente... PVP es lo que nunca vamos a tener Pero lo que vamos a tener próximamente es PVE Que vamos a tener el sistema de Injustice Donde nos van a poner un jefe súper fuerte Y así entonces cuando ya el sistema de clanes o amigos ya esté funcionando apropiadamente Entonces vamos a estar teniendo peleas entre varias personas tratando de vencer a un super jefe Solo cuando tienen que trabajar en eso y ver cómo funciona Ok, ya se me están acabando los personajes buenos Así que habrá que hacer un triple esfuerzo ¿Quién sería tu waifu de Skullgirls? Cerevela O sea, desde el momento en que yo agarre el juego yo dije que ok, Cerevela literalmente voy a usarlo porque uno, mis personajes favoritos siempre son los agarres Y dos, freaking es... acrobática Y me encanta también la idea del personaje, tan solo con viceversa como sombrero y que ella también ayuda a pelear No es que 100% que su sombrero le haga todo el trabajo por ella, ella también se esfuerza para pelear Uh, mira, ya sabía bajar con gracias al sangrado Uh, me atrapó ¿Qué rayos le pegó, le pegó la punta? Uh, no Uh, no Alright baby, alright baby Siéntelo, siéntelo Y voy fuerte Intercambio rápido Ok, algo está ocurriendo con ese Bloodbusters porque hay varias veces que ya no está agarrando al enemigo fuerteamente Ahora sí lo agarro, ahora sí la agarro bien Bien Ahora, a huir, nooo, me busqué Fue por mí... Fue por mí Pero al menos el... ya no me preocupa ser el nivel 3 Ok, prepárense Para las muebles Pa 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 Y... Di a diás Reset Friki en el personal que más tiene potencial de combo Y le dan disque múltiples resets Ok, ya llegamos más allá de la racha de 15 Así que ahora sí vamos contra los más difíciles Yo me encontré con un usuario llamado testicles ¿Quién permitió eso? Hay problemas del lenguaje en Hidden Variable Porque definitivamente yo hablando con varios de ellos La traducción que tienen básicamente para la versión en español Eso fue una colaboración entre todos los fans de Skullgirls que hablan español Y muchos de ellos son de diferentes países Así que cuando tratas de combinar las pronunciaciones Y lo que ellos piensan de ciertas palabras Y lo insertan en el juego Entonces se crea un pequeño problema de comunicación Y también hay ciertos personajes que Sus nombres están basados en un chiste o en un decir Así que cuando Algunas personas no entendieron cómo traducir sus nombres Y los dejaron en inglés Para la versión en español Y ahora para la versión japonés Y la versión coreana No sé si hicieron lo mismo O al fin De verdad fueron por un traductor Disque de verdad No lo sé Alright 31 30 Ok, ahora el sistema de fácil Mediano Normal y difícil Se elimina completamente cuando llegas a la racha de 15 Ok Entonces para ti Que Blockbuster saca más vida El diamante de Cerebela Es ese Bloody Mary Boss Aún tenemos que esperar Que metan a Mary En este juego Pero sí Algo similar a Al evento ese Que de pelear contra Mary En Skullers Ok Y mientras Ya llegamos a la hora Y el juego no ha crasheado Buen trabajo Hidden Mary Well Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Ahora ven tú Que te quiero sacar Todo el Blockbuster Atrapados Ratatatatata Adiós a todo tu Blockbuster Adiós a todo lo que tienes Vengo por tu vida Vengo por tu vida Tu esposa Y tus hijos Y que hacemos Con un personaje Tan delgado Como esta Valentine Le pegamos Al diamante Y fallamos El agarre Porque así es Lo que hacemos Y me tocó Wow Ok Esa es tu regeneración de vida Lo respondo con un Unbloqueable Y Oh my god Pensé que ya La regeneración había entrado Oh Atrapamos Unbloqueable Bye bye Nice A ver Que Blockbuster drena más vida Drena más la vida Los que pega Mi What the hell Ok Algunos de tus comentarios Quedan fuera de lugar Nootrex Pero bueno Tienes que dejar que toque el suelo Si no lo ha hecho Ya Ok Para sacarle máximo daño Con el Blockbuster Se me pasó Vamos con esta Ya me dio hambre Regreso cuando salga Half-Life 3 Ok Ultra cool Gracias por venir Ok Ahora si Harkin se la vela Se que toque mantener el equipo Pues ya Quienes vienen Son super super fuertes Yeah Este es el equipo competitivo Ya tiene Double Blockbuster Imparable Isla de Pascua Carnica What Bien Adiós a todo lo que tiene Oh my god Así es como funciona Esta cosa es sucia Este nuevo sistema De drenar Los agarras De mi oponente Es sucio Blockbuster gratis Cuando me pique la gana Oh my god Tienes un bonito Blockbuster ahí Sería una lástima Para que alguien Te lo quitara Uh en serio Literalmente es Tonto La habilidad marquilla Esta Cerebela Tonto Osea Esto es Diz que Sé que no afecta Tanto Como el juego No tiene PVP No afecta Tanto Pero esta habilidad Es sumamente Broken Y esta es Diz que A nivel 1 No la he mejorado Si la mejoro No sé Que tan fuerte Sería Esta Porque ya Por si solo Mi oponente No tiene chance De ganar Blockbuster Cuando crees Que traigan A Fortune Y a Robo Fortune Estoy Apostando Estoy Bueno no apuesto Pero predigo Que será En agosto O en septiembre Que vamos a ver A un nuevo personaje Agosto o septiembre Alright Que tenemos Este tipo Está apareciendo De más Pero creo Que no hay Diz que Tanta gente Que le han puesto Y que Buenos personajes Para Las últimas Racha Las marquee Están Muy rotas En lo que Respecto A mi opinión Algunas Están Bien bien Rotas Otras No las veo Así Que tan fuertes Pero hey Fuertes Fuertes ¡Felica! ¡Valentine! ¡Valentine! Bien. Quieren más. ¡Suscríbete! 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 ¡Uhh! ¡Cómo quiero que... ...me venga esta cerebelia y trata de agarrarme! Y en el proceso... ¡Adiós a todo tu blockbuster, baby! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Te pegué? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Te atrapé! ¡Y te quité todo el blockbuster y te maté! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Uh! ¡Gasté mi blockbuster nivel 3! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡No te preocupes! ¡Puedo conseguir uno en unos... ¡Oh! ¡Tienes todas estas habilidades superlevelidades! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sería una lástima que... ¡Adiós a todo eso! ¡Uh! ¿Qué debería hacer ahora? ¡Oh, sí! ¡Un nivel 3! ¡Adiós! ¡En menos de 20 segundos! ¡Uh! ¡Tienes un... ...hermoso set de blockbuster ahí, Valentine! ¡Ah! ¡Sería una lástima que... ¡Oh! 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 ¡¿A dónde fueron?! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Sabes qué?! ¡Otro nivel 3! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! 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 ¡Espera un revivio de raid! Freaking broken Super freaking broken Así que en total ya llegué No, estoy en 2 millones por el momento Ok, voy a llegar a ese milestone y lo voy a dejar hasta ahí Rothy, wow, Rothy TD Tiene su habilidad Marky al máximo, las 3 Bien hecho Rothy, bien hecho Ok, definitivamente Cervela se tiene que quedar ahí Pero el resto de ustedes está debajo, polla Mi Red Belbel subió a nivel 50 Aún perdiendo la pelea le faltaba un empujoncito para subir al perecer Lástima Mejor mi Cervela En el momento en que consigo el golpe de diamante se acabó esto Y no lo conseguí Y ahora sí Repítelo, sácale todo el daño Uno, dos, tres, cuatro Gírala Clávala Y sigue con vida Oh, wow, sorpresa Hola, Big Man Necesito quitarte todo el blockbuster que tengas Muchas gracias Listo Y falleza Pero bueno Uh, no, no Definitivamente tú no quieres hacer eso Uy, la agarré Uy, la agarré Uy, creo que me va a matar Uy, creo que me va a matar Hola, Big Man Gracias por venir Seguimos con... Bueno, bien hecho Oh, my God Eso fue más allá en 20% de mi vida Adiós Y eso lo quedas tú Simple coaster nivel 3 Oh, no, el lag Oh, my God Oh, eso se stackea 3 veces What? Ya me sangrado Vale Después, si llego al blockbuster nivel 3 Tengo un chance de ganar Si no me activo el nivel 3 gano Y nos salvamos Ah, bien hecho Uh, nos salvamos Ahí Con eso ya cumplimos ese milestone Pero aún Man, hasta 6 millones Así que Para unos price fights Sí que pensaron Estos nuevos milestones ¿Qué debería hacer con una filia de fuego De oro? Quedártela Porque es la... Literalmente Por el momento Hasta que vea La nueva filia Ella es la mejor filia que hay Esta para ser whiff Es la mejor filia que hay Ve por su signature ability Lo más rápido que puedas Es de gran ayuda Aún no tengo ninguna Pain wheel que tenga al máximo aún Pero bueno Ahí está Hasta 2.800 y algo El price fights Llega En recompensas Hasta Hasta 3.3 millones Ese es el séptimo milestone Luego sube a 4 millones Luego a 5 Y el último es 6 Pero me parece ridículo que O sea, las recompensas No se ven así tan Pero tan llamativas Principalmente Esta Estos charts de De Oro No sé si 200 equivale a 20% Tal vez Pero No sé No sé No sé No sé La verdad llega al 1 y 10% Y es que Conseguí 50% De tu Reliquia dorada Así que Bastante bueno Pero lo importante Es esta esencia de aquí También no sé Cuánta esencia he conseguido Hasta ahora Yeah, yeah No me interesa eso Stash Cuánta esencia tengo de agua Ah, he recolectado Wow No he recolectado Nada de esencia de agua Literalmente Todo lo que manda Este price fight No vale para los mil Que necesitas Para la esencia completa Wow Ok 920 Esos son los Shards que tengo Para la reliquia plata Esos 920 Lo que tengo ahorita mismo ¿Cuánto porcentaje Equivale eso? No Aquí no Reliquias Eso equivale Al 92% Ok Así que Literalmente Si logras llegar Al Al premio Del 1 y 10% En este price fight No Estás llegando A recibir 50% De tu cofre Dorado O sea No te garantiza Personajes dorados Una vez Ok Serían dos de estas Para entonces Poder llegar a Eso Si no Entonces recibes 20% De tu Cofre De personajes dorados Ok Bueno Señoras y señores Voy a dejarlo ahí Necesito ir a Cenar Y también A revisar Que mi casa No se estén Andando Por esta Tormenta De verdad Muchas gracias A los que Pudieron venir Se los agradezco Bastante Probablemente Mañana Continúe Porque de verdad Quiero ver En que posición Llego para este Price fight Porque este es El primer Price fight De De la reliquia De agua O elemental De agua Así que Si puedo dejar Mi marca En la historia Por estos mismos Momentos Sería Bueno La nueva Variante de Philly Está en la tienda Si Está Ella es la exclusiva De De la reliquia De agua Si Eso es lo que habían dicho Que Las nuevas variantes Son exclusivas De las Reliquias Elementales Aún así Necesito conseguir Reliquias Necesito conseguir Cristales Y muchas otras cosas Pero aún así Bien Bueno Bueno Señoras y señores Gracias por venir De nuevo Esto lo estaré subiendo Completo A A la Bueno Tal vez en partes Pero creo que Más bien Completo Completo A mi página De YouTube Tan solo Para aquellas personas Que no llegaron Al principio Y quieren verlo De lo que se perdieron Pero por ahora Todo está bien Así que Muchas gracias Por venir a todos Y hasta la próxima Bye bye